Este es el reporte vial. Lento avance en Lázaro Cárdenas de Cruz del Sur a 18 de marzo. López Mateos con carga vehicular de Patria a José María Vigil. Tráfico intenso en Vallarta desde Periférico a Los Cobos, al igual que Cruz del Sur, que presenta carga de regular a Intensa de Patria a Lázaro Cárdenas. Se reporta semáforo fuera de servicio en Patria y San Luis Gonzaga. Para Tráfico CTMG, Jaime Noyola.